Dentro de las pintorescas tierras de Chalatenango, el municipio de Nueva Concepción se presenta como un destino turístico emergente que combina el esplendor natural con la delicia gastronómica y la hospitalidad de su gente. Con una variedad de atracciones que van desde parques acuáticos hasta fincas ganaderas y restaurantes innovadores, este destino tiene algo para todos los gustos y edades. Uno de los puntos destacados de Nueva Concepción es el Parque Acuático Splash, un verdadero oasis de diversión familiar. Rodeado de exuberante vegetación, este parque nos ofrece una experiencia refrescante, con una piscina olímpica, una piscina con un desafiante tobogán y una piscina especialmente diseñada para los más pequeños. Además, cuenta con glorietas equipadas con mesas y hamacas, ideales para relajarse y disfrutar del entorno natural. Para aquellos que desean reponer energías, un pequeño cafetín ofrece una variedad de snacks y bebidas para satisfacer cualquier antojo. El sitio está disponible para realizar eventos, camping y garantizar la diversión de sus visitantes. En Parque Acuático Splash podemos encontrar piscinas, contamos con tres piscinas para adultos, una para niños, una piscina para adultos con tobogán, una piscina olímpica. Contamos con cancha de fútbol, contamos con un cafetín donde podemos degustar boquitas, bebidas frías y calientes. Nos pueden encontrar de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Claro, la invitación está hecha para todos, para que vengan y disfruten y pasen un día con nosotros, ameno con su familia o con sus amigos. El municipio es conocido por su actividad ganadera y una visita a una de las fincas locales ofrece una visión fascinante de este aspecto de la vida rural. Aquí los visitantes pueden conocer de cerca el criadero de vacas y cabras, cuyos productos lácteos son comercializados en la zona. Desde la leche fresca hasta los quesos artesanales, la crema y los yogurts. Cada producto es el resultado del cuidado y la dedicación de los ganaderos locales. Sí, les comento que esta finca tiene ya más como de 100 años de estar establecida en Nueva Concepción y cada generación de la familia la ha estado administrando desde los tiempos de mi bisabuelo hasta la actualidad. Ofrecer una línea de lácteos, tanto de vacas como de cabras, de una forma más industrializada, más sana y más pausterizada para la población. Bueno, los productos lácteos los pueden encontrar acá en Nueva Concepción, ahí por el parque municipal. Y además tenemos salas de ventas, gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en los agromercados que están ubicados en Santa Tecla y están ubicados en Soyapango. Ahí nos pueden encontrar en los canopes y ahí gustosamente les podemos servir toda la clase de productos que producimos. Después de un día lleno de diversión y exploración, los visitantes pueden saciar su apetito en Cheritos Pizza y Restaurante, un establecimiento ubicado frente al parque que recientemente ha experimentado una renovación en su administración. A pesar de los cambios, el lugar sigue siendo un punto de referencia para los amantes de la pizza, ofreciendo el mismo sabor y calidad que lo ha caracterizado a lo largo de los años. Además, ahora han ampliado su oferta con una variedad de platillos que satisfacen todos los paladares, convirtiéndolo en una parada obligatoria para los locales y turistas. Pues estamos innovando el restaurante, estamos innovando nuevos platillos, estamos tratando de introducir nuevas variedades de comidas, tratando comidas más saludables también. Lo mío siempre es tratar de cocinar sin grasas, mucho vegetal, entonces tratamos de evitar bastante las carnes, tratar de ir introduciendo la comida saludable. Estamos abiertos de domingo a sábado, solamente cerramos los lunes, y estamos desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media, nueve de la noche. Sí, hasta donde el cliente pide órdenes, pues ahí estamos para atenderles. Y también tenemos las entregas a domicilio, aquí locales y también alrededor de la nueva. Entonces, para lugares más lejos, pues hay un cobro de a domicilio, pero también lo hacemos. En resumen, Nueva Concepción se destaca como un destino turístico multifacético que combina la emoción de la diversión acuática con la autenticidad de la vida rural y la innovación gastronómica. Ya sea disfrutando de las emociones del Parque Acuático Splash, explorando una finca ganadera o deleitándose con las delicias de cheritos pizza y restaurante. Los visitantes encontrarán en este encantador municipio una experiencia que nunca olvidarán. Para este es El Salvador, prenda granados.